¿Qué es el Banco Central de Estados Unidos? Últimamente hemos observado que el Banco Central de Estados Unidos ha tomado una perspectiva más favorable para el mercado, adoptando una política monetaria más expansionista. Por lo tanto, tenemos una visión ligeramente más positiva para el segundo trimestre, sin embargo, quedan muchas incertidumbres, y eso explica por qué al mercado le cuesta encontrar una dirección, incertidumbres relacionadas con China, con el comercio global, con las perspectivas de crecimiento en Europa o en Japón. Por lo tanto, se mantienen incertidumbres elevadas, pero hay elementos más positivos que tomar en consideración, sea por el lado del mercado del empleo en Estados Unidos, sea por el lado de las perspectivas de beneficios que han mejorado. Por lo tanto, estamos expresando un sentimiento más positivo en base también a políticas monetarias que apoyan al mercado, sea en Europa, sea en Estados Unidos, pero por ahora el mercado no refleja totalmente estos elementos positivos y tiende a ponderar más las incertidumbres relacionadas con el mercado chino o algunas incertidumbres sobre el potencial de crecimiento en Europa. O sea, pensamos que el segundo trimestre podría ser más positivo porque tenemos un punto de partida ahora más interesante, porque estas noticias, esos elementos positivos podrían empezar a traducirse en los beneficios de las empresas y el sentimiento está degradado y desde ese punto de vista solamente puede mejorar. El contexto global no es tan negativo. Pensamos que en este momento el mercado tiende a sobreponderar el aspecto negativo de las cosas y no tanto a mirar el lado positivo que podría llegar a influenciar más los mercados en el segundo trimestre. Sin embargo, sostenemos también que en la perspectiva mediano plazo, 12 meses, 24 meses, seguiremos en un contexto inestable donde las incertidumbres seguirán pesando y creando alguna forma de volatilidad. Claramente, activos tradicionales tienen niveles de valoración más o menos elevados, sea renta fija con bonos soberanos con rendimientos cercanos a cero, renta variable en Estados Unidos con niveles de valoración elevada. Eso implica un límite en un horizonte mediano plazo con posibilidades más positivas en el segundo trimestre. ¿Cuáles son los segmentos de mercados que nos parecen atractivos en este momento? High yield europeo, bonos corporativos que reciben el apoyo del Banco Central Europeo, también reciben el apoyo de inversionistas que buscan más rendimiento y un contexto macro ligeramente más favorable evolucionando de forma positiva. Segundo elemento, mercados emergentes, niveles de valoración más atractivos, algunos elementos positivos en algunos países, en algunos grandes países emergentes, sea esperanzas de transición política en Brasil, sea una política fiscal más cautelosa en India o perspectiva de sanciones menores en Rusia y repunte de materias primas apoyan a ese segmento emergente en la perspectiva de mediano plazo. Por lo tanto, son áreas donde hay más potencial, menor limitaciones de vida a niveles de valoración como tenemos en otros segmentos de mercado. Los sectores de consumo son sectores que podrían beneficiarse de una mejora económica que estamos observando en algunos países. Sectores también de financieras, beneficio de niveles de valoración más atractivas después de un primer trimestre muy difícil y algunas incertidumbres sistémicas, sea por el lado de Deutsche Bank u otro, que ha impactado en el conjunto del sector. Ese sector financiero beneficia de niveles de valoración más atractivos, pero también se ve un poco limitado por tipos de interés negativos. Pero por el segmento high yield, ahí son los sectores donde vemos más potencial consumo y financiero. Por el lado de emergentes, cabe señalar primero que tenemos una preferencia por la parte de bonos soberanos emitidos en dólar, que nos parecen tener un perfil de riesgo retorno atractivo. Y por el lado de países, tendríamos una preferencia por países como México, que benefició del ciclo de repunte económico en Estados Unidos. Países con una exposición a China más limitado, como India también, nos parece tener un potencial interesante. Y finalmente, países con niveles de valoración atractivos, ahí tenemos países como Corea y China, ahí donde el riesgo es elevado, pero niveles de valoración también atractivos. Algún riesgo hay que tomar, alguna apuesta fuerte. China nos parece high risk, high return potential. Claramente, los segmentos de activos tradicionales, como hemos observado, tenemos que buscar algunos segmentos específicos para encontrar retornos esperados interesantes en el mediano plazo. y inversionistas tradicionales se ven muy limitados por esos niveles de valoración en renta variable o renta fija. Por lo tanto, buscan diversificación y diversificación a través de productos alternativos USITS, que proporcionan diversificación de cartera a través de productos regulados, transparentes. Los segmentos que a nosotros nos parecen interesantes son segmentos de arbitraje, de fusión y adquisición. El segmento CTAs, que son estrategias que siguen tendencias y que han proporcionado retornos positivos a inicios del año cuando los mercados se vieron muy afectados negativamente. Y estrategias de long-short credits, que también se beneficiarían por niveles de valoración interesantes y un repunte apoyado también por el Banco Central Europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!